La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 7, versículos 36 al 50. Gloria a ti, sin. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar. Y con sus lágrimas, bañaba sus pies. Los enjugó con su cabellera, los besó y los hundió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar. Si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, Dímelo, maestro. Él le dijo, Le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios, y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, Supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo, Has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo, Sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, Tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos, ¿Quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos llevarte la palabra de Dios a tu vida. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en la palabra, como Jesús visita la casa de un fariseo. Los fariseos eran hombres de justicia, de ritualismo, de pureza. Por tanto, si es la casa de un fariseo, uno pudiera pensar que era un lugar de pureza, de justicia, de rito, de la presencia de Dios. Es más, Jesús entró allí. Obviamente estaba la presencia de Dios, pero tristemente, este fariseo estaba vacío de misericordia. Vemos cómo juzga a aquella mujer, observamos también, cómo convierte su hogar en un lugar de condena, por la incapacidad de perdonar. Y en ese lugar sagrado, la mujer pecadora, descubre la fuerza del perdón, del amor de Dios, que no juzga, sino que libera. Jesús le recrimina a este fariseo, su actitud contraria a lo que se supone que cree, que don tan hermoso el del perdón. Hoy la palabra nos cuestiona a todos, los que formamos parte de la vida, y del quehacer, del templo, de los que estamos allí, en esos lugares sagrados, de misericordia, de pureza, de rito, de fe, de esperanza. Porque en muchas ocasiones, los que prestamos el servicio allí, estamos vacíos de misericordia. Somos incapaces de perdonar. Llega alguien necesitando el perdón, la esperanza, la presencia de Dios, y nosotros los hacemos sentir peor de como llegaron. Queridos hermanos, hoy la reflexión es doble. Para los que estamos al servicio del templo, debemos ser capaces de perdonar. Debemos ser capaces de misericordia. Y podemos, porque tenemos a Jesús en nuestras vidas. Y si no, entonces cuestionémonos eso. Y para aquellos que aún no han sentido el perdón en sus vidas, busca el templo. Allí está la presencia de Dios. Jesús buscó el templo en todo momento. Nos lo enseña la palabra. Porque tú y yo no podemos buscarlo también. Que hoy, al entrar a un templo, sientas la paz y la fuerza del perdón que necesitas para salir adelante. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!